Este último año cambió todo. Aprendimos que solo unidos podemos salir adelante. Ayudándonos somos más fuertes. Hemos orado desde nuestra propia convicción, demostrando que derribamos obstáculos con nuestra fe. Sin importar cuántas religiones existen en el mundo, nuestras diferencias son las que nos enriquecen. Juntos celebramos la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional y descubrimos las similitudes que unen a todas las religiones. El amor a Dios y el amor al prójimo. Gracias por ser parte de este movimiento interreligioso.